Estábamos charlando acá con los chicos, este emerenciano es el mismo que en el barrio, creo que sí, porque es el de su propio nombre, la escuela, Che Guevara, todos de rojo, la bandera comunista, es el mismo, ahora vamos a ver si podemos confirmarlo para terminar de conocerlo. Para eso y otras cosas tenemos en línea a Javier Muñiz, que es periodista de ADN Resistencia, nos atiende desde Chaco, efectivamente, hola Javier, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo amanecieron? Convulsionada la ciudad, la provincia, ¿no? La provincia está convulsionada desde hace por lo menos 5 días, 6 días, desde que se supo de la desaparición de Cecilia, así que a partir de ahí la convulsión fue recrudeciéndose, fue cayendo en preocupación y después ya prácticamente en bronca y la verdad que es una realidad difícil, muy pesada, estamos todos muy mal, la verdad que sí. Vamos por partes. ¿Nos ayudás un poquito, Javier, por favor, a entender la figura de este merenciano, pero también de su mujer Marcela Acuña y su importancia en el movimiento, podemos llamarlo, piquetero o social en Chaco? Mira, ellos nacen como movimiento, primero que ellos no se conocían, se conocen a través de una persona, se llama Aurelio Díaz, que es un ex diputado de la provincia del Chaco, mandato cumplido desde la gestión anterior, digamos, ¿no? Pero es una persona histórica del Partido Obrero. Él en esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, es un militante político, digamos. La persona que los presenta a la merenciano y a Marcela, que se conocen accidentalmente en un piquete, en un corte, en un reclamo de trabajadores hace muchos años atrás, se encuentran ellos, porque teóricamente iba a ir justamente Aurelio Díaz a este reclamo, a respaldar en merenciano una protesta, y como no podía acercarse él, le pidió a Marcela Acuña que se acerque, ahí se conocen, y con el tiempo, bueno, terminó formando una familia los dos, ahí empieza todo este proceso, ¿no? Después de un tiempo, bueno, llegan los años duros de la República Argentina, con el del arruismo, con todo lo que conocimos nosotros como la debacle económica de los últimos tiempos, y allí empiezan los piquetes, los cortes de ruta, es uno de los pioneros en piquetes y cortes de calles en la provincia del Chaco, ¿no? Esto es algo que marcó, digo, una línea en lo que es la realidad social, política, económica, en la provincia, porque a partir de ahí empiezan los reclamos y protestas en las que el Estado debe dar la respuesta a los sectores sociales, sectores vulnerables a través de dirigentes sociales. El punto es que en ese contexto crece, entonces, él como líder... Crece la imagen, exactamente. Ok, bueno, y actualmente su vinculación con Capitanich es innegable. Bueno, la vinculación con Capitanich sale de una situación que está relacionada también con su casamiento. Mira, nosotros tenemos el testimonio de ellos de cómo fue todo este proceso, y en este proceso ellos cuentan por palabras propias que habían ido al registro civil, que por alguna razón había un paro en el registro civil, un paro de actividades, si ellos necesitaban, para no perder la fecha, por exámenes que se habían hecho y que ya no podían hacerse con tiempo, necesitaban casarse, y por alguna razón interviene Capitanich en esto, y no sabemos quién condicionó esto, si Capitanich o ellos, pero alguien logró que Capitanich fuera el padrino de boda, digamos. Esta es la relación que ellos tienen. Pero no también... O sea, dos cosas, les apuró el trámite y además los apadrinó. Mirá, la verdad, te estoy hablando por dichos de ellos, no te estoy hablando porque yo lo haya conocido. Desconozco la parte interna de esta historia, pero ellos lo cuentan de esa manera, ¿no? Mirá. Ah, vos decís que por ahí no es verdad en los papeles que sea padrino, pero ellos lo venden para agrandar su propia historia. No, 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 de hecho sí, estaba padrinándolos, porque de hecho él mismo lo planteó, él mismo lo comentó, lo que pasa es que no sé cómo fue el proceso, digamos, cómo fue que llegaron a ese punto, ¿me entendés? Yo escuché la versión de ellos de cómo llegaron, realmente no sé cómo fue que llegaron a ese punto. Bueno, como sea, desde ese punto en adelante, la relación entre ellos es innegable. Claro, como sea, desde ese punto en adelante las relaciones innegables y son, bueno, no parientes, pero sí por elección, es el padrino de matrimonio. Sí, bueno, aparte la relación siempre fue entre todos los sectores sociales y políticos vinculados al gobierno de la provincia. Capitanich es gobernador ya por tercera vez y es un hombre que es uno de los gobernadores, digamos, que ha hecho dentro de la provincia de Chaco, generado cambios tremendamente grandes. Hablo de cambios positivos, ¿no?, en cierto modo, pero también ha tenido que remar con situaciones muy complicadas. Él fue intendente de la Ciudad de Resistencia. La relación política y social con los movimientos sociales entre Capitanich y los movimientos siempre existió. Algunos un poco más, otros peores, pero siempre existió. Ahora, con ellos fue una relación especial, ¿desde qué punto de vista? Desde que siempre se los asoció a Capitanich y a Melenciano Sena, Marcela Acuña. Siempre hubo una asociación. Y ahora ellos, bueno, se presentaban como candidatos, ¿no? Él es diputado provincial, ella es intendente de la Ciudad Capital. ¿Qué va a pasar con eso? No, no, ya quedaron fuera de la lista. Estaban dentro de la lista justamente que llevaba Capitanich como gobernador. Pero, a ver, tampoco es la única vez que se asocian en un frente, digamos. Ya lo han hecho anteriormente con otros candidatos, pero uno nunca esperaba que... Porque ahí el sistema, ¿cómo es? ¿Es lema? No, no, no es lema, no, no, no. Es por lista, por, digamos, es por lista, digamos. O sea, peor todavía, la única candidata de la alianza que lleva a Capitanich como gobernador la llevaba a ella como intendente de la Ciudad. No, 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 no. Ellos son un frente, ellos son un frente que es el Partido Socialista Unidos. Claro, pero a nivel nacional, por eso te lo repregunto, a nivel nacional, por más que formes un frente, no podés ir con boletas distintas, salvo en La Paz. No, sí, esto se llegó a La Paz con boletas diferentes. Ajá, ok. Estos entraron como lista colectora, a ver, se trabajan con colectoras. Eso, bueno. Entraron como lista colectora, sí, sí, sí. Es decir, dentro del mismo frente, que es el frente chaqueño, digamos. Pero hay candidatos a intendente, hay candidatos a intendente que respalda a Capitanich con más fuerza que fue su precandidato, su candidato anterior, que es Diego Arevalo, pero no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Ellos son, a ver, cuando vos generás tu candidatura a gobernador y querés listas colectoras, empiezan a asociarse a diferentes partidos y frentes. Por supuesto, cualquier cosa. Ahí entran a jugar ellos, ahí entran a jugar ellos, lo que también quita una relación personal, sino que una relación política entre la misma lista. Ahora van a bajar toda la colectora, seguro, porque lo que le va a interesar a Capitanich es que no esté esa boleta en el cuarto oscuro, y puesto que no puede... No, es que no está. Por eso no va a estar. Pero esa boleta tenía otros nombres, o solo la de ellos dos. No, tenía varios nombres, son toda la gente de su Partido Socialista Unido. La boleta completa desaparece. Ah, bueno, por eso, o sea que terminan pagando justo por pecadores. Bueno, si es que alguien es justo, siendo tan cercano a esta gente. Sale la lista completa porque es la lista que acompaña a ellos como precandidatos. Entonces, la lista completa, la justicia electoral, la dio de baja. Es eso lo que ocurrió. O sea que los borran. Habría que pensar si eso está bien como solución, porque los cuestionados son dos, no todo el resto. Exactamente. Mirá, no sé si está bien como solución, pero socialmente se exigía una respuesta a referencia a esto. Y esa no es la respuesta. La respuesta es que salga Capitanich y explique las cosas, o no. Y en todo caso, que la sociedad le vote en contra. Esa es la respuesta. No que escondan, no me la estoy agarrando con vos, eh. No, 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 no. No, no, por favor. Digo, que la sociedad le vote en contra. La respuesta es esto de sacar la boleta y esconderla abajo del mantel es muy poquito, ¿no? Mirá, esta decisión creo que la tomaron por pedido justamente, hubo un pedido masivo. Mirá, hay un punto en el que por ahí no se está comentando mucho, pero que es real, y es la resistencia social a algunos movimientos sociales y a algunos sectores. Ajá. Y hacia este sector en particular, porque era un sector de los piqueteros, un sector muy duro del sector piquetero. Sí, sí, sí. Y había mucha resistencia social, desde el ámbito de lo vieras. De hecho, yo estuve en algunas movidas que ellos han hecho, movidas políticas hablo, Que ellos han hecho. Y la gente que concurría a esas actividades era gente vinculada solamente a su movimiento. Es decir, no había una adhesión de la gente al movimiento. Entonces la resistencia era grande. Y yo creo que había mucha necesidad. La sociedad pedía, en general, que esta medida se tomara con respecto a la justicia electoral. No era un pedido solamente partidario. No, no, por eso. ¿Cómo en la sociedad a veces pedimos mal? Porque en cualquier caso, si el tipo tiene, es decir, si no han perdido ni él ni ella, El derecho electoral pasivo, es decir, a ser votado, bueno, la boleta tenía que estar ahí. Y la sociedad repudiarlo con el mejor acto de repudio, que es no votarlo, que sacara cero, Que sacara cero coma uno, ¿no? Ese es el repudio de la sociedad. No, sácamelo, sácamelo, porque cuando vea, entre al cuarto oscuro y vea ese nombre, me voy a morir. No, no lo votás. Además, es impresionante cómo a veces pedimos la fácil, ¿no? Haceme la fácil, que no esté ahí. Bueno, claro. Y a alguien esto favorecía el hecho de retirar la boleta. A Capitanich. Si esa boleta estaba en la mesa, también traccionaba en contra. Por eso, a Capitanich. Fijate que es de locos, ¿no? Como sociedad lo que pedimos en algún punto, ¿no? Igual que eso que está dando vueltas, incluso planteado por la familia, a quien uno no le pueda pedir objetividad, que es suspendan las elecciones. No, macho, la elección es ahora. Y si la sociedad, la ciudad particularmente, están crispadas y enojadas, bueno, tendrán que ir a la urna enojados, ¿o no? Es el momento, sí, 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 es el momento. Totalmente, sí, sí. Eso no se abre camino, ¿no? La elección no se suspende. No, 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 no. No hay manera. No, no hay manera. Las elecciones se hacen este domingo, incluso vienen equipos periodísticos desde distintos lugares de la Argentina por dos razones. Primero, la selección y otra porque es necesario también estar acá por el caos de Cecilia, ¿no? Que es lo que es nuestro problema. Y ayudame con esto, vos que sos conocedor del paño, ¿no? Ahí en Chaco. El tema de la justicia, porque uno podría pensar, siendo la elección tan inminente, hay otra cosa que el poder político puede hacer, que es restar información hasta tanto se vote el domingo, ¿no? Bueno, ¿cómo está obrando la justicia? Que le está costando publicar las cosas que ha encontrado en los allanamientos y etcétera. Sí. Mira, estamos, yo ayer hablaba con, yo trabajo con un estudio jurídico amigo, que es el estudio jurídico que a mí me acompaña en mi labor diaria, digamos, a través de mi productora. Y conversando con uno de los abogados me explicaba todo este tipo de situaciones y me decía que sí, que estamos en una etapa dentro del proceso, que es una etapa de, para hablarlo mal y pronto, digamos, sin términos jurídicos porque lo desconozco, es la etapa de juntar información, juntar datos, juntar pruebas. Y esta etapa es una etapa que se mantiene, si bien no en secreto absoluto, porque las partes sí la pueden conocer, sí se mantiene en un resguardo público. Por una cuestión legal, una cuestión formal, digamos, si queremos que esto termine con información clara, es importante. Práctica que es no avivar a aquellos de los cuales vos estás obteniendo información, que no sepan dónde está, que acá vos estás atando. Exactamente, porque para que no se fuguen, para que no se vayan, para que no se sospechen, entonces puede llegar a ser allanamientos que quedan por fuera. Lo claro es que ahora la causa que empezó con Cecilia como desaparecida e investigación de paradero, hoy pasó a ser una carátula de femicidio. Así que esto es lo que ha cambiado. La historia, Javi, ¿cómo es entonces? Efectivamente le habían propuesto un trabajo en Ushuaia, como eso además recuerda otras historias, ¿no es cierto? De chaqueñas viajando al sur, pero es otra cosa. Un trabajo en Ushuaia y emprendían ese viaje rumbo corriente. No salían del aeropuerto de ahí, yo estuve hace poco, ustedes tienen aeropuerto. No, un hermoso aeropuerto. Mira, el aeropuerto de Resistencia, por empezar, era un aeropuerto que hace poquito se reactivó porque estaban en obras importantes, estuvo varios meses en obra, entonces todos los vuelos se harían de corrientes. En general, hay vuelos que salen de corrientes que de acá se toman por una cuestión de horarios, ¿no? Si cruzas a corriente, que lo tenés cerquita, lo tenemos acá a apenas un par de kilómetros, y vas al aeropuerto corriente y viajás, digamos. O sea, salís de otro aeropuerto, salís de otra esquina, digamos. No hay mucho problema con esto. ¿Ese era el plan que ellos tenían? En teoría, en teoría, en teoría. Porque aparentemente esto del viaje tampoco era real, había toda una trama detrás de toda esta historia. Y te voy a hablar de una apariencia. Lo que yo te voy a contar ahora, que te vaya a contar. Disculpame que te interrumpa acá un segundo, porque lo que vos traes es importantísimo. Si el viaje era real, y habrá que ver si tenían los pasajes comprados, supongo que la justicia está atrás. No, no existía. No existía. No existía. Peor todavía, porque ahí está la premeditación, que de hecho es una de las causas que agravarían el delito en la carátula, según la hipótesis de trabajo. Porque te estoy diciendo, yo era vecino de un tal Iribarren que mató a toda la familia en San Andrés de Giles. Y un poco le decía, te voy a llevar a visitar a los tíos. Y te voy a llevar a visitar al tío, desaparecés y aparecés enterrado en el jardín. Entonces, vamos a ir a Ushuaia hacia la excusa para directamente desaparecerla. Mira, desconozco si era la excusa. Lo que yo sé es que esto no se dio. Los teléfonos nunca salieron de resistencia, así que esos son datos importantísimos. Ya esto fue comprobado por la justicia. Se fueron a la casa de los padres de César Sena, que es el merenciano Sena y Marcela Acuña, la casa de los padres aquí cerca del centro de la ciudad. De allí entraron ellos dos, Cecilia y César, pero Cecilia nunca salió. Esto es lo que tengo como información. Esto por cámara de seguridad, obviamente comprobado ya por la justicia. Después de esto, no se sabe qué ocurrió, absolutamente nada. Lo que se sabe es que, bueno, al poco tiempo la madre se la denuncia, porque en teoría tenía comunicaciones con ella vía WhatsApp, pero en realidad las comunicaciones, por lo que ella entiende, no eran con ella, porque no podía conseguir que ella envíe un mensaje de voz, que habitualmente lo hacía. Entonces era todo por texto y los términos que se utilizaban no estaban relacionados con el dialecto de Cecilia. Entonces tenés toda una situación ahí. ¿En qué momento desapareció que pudo haber sido antes de, o perdió control, dominio del teléfono, antes de que el teléfono se apagara? Exactamente. El teléfono pierde la señal, el teléfono, la última señal del teléfono habilitada se ve en un campo que se llama Campo Rossi, que es un campo que está a algunos kilómetros de resistencia, que son de propiedad de la Ocena, que es un campo que le otorgó el gobierno en su momento de Veneciana Ocena para un proyecto productivo, digamos, de producción de cerdos. ¿Y el proyecto productivo comunitario o de él? No, comunitario. En teoría, bueno, en teoría es un movimiento social, digamos. Bueno, bueno, por eso, pero entonces no era el campo de él. ¿Y lo estaban manejando como propio? Sí, se manejaba como propio. Ahí tenemos otra cosa, ¿no? Ese es el campo donde habrían aparecido... Restos socios. Restos socios. Esto en él, el chiquero de los chanchos. En cercanía, porque en realidad se escarbó por allí porque orientó a esto una persona que después fue detenida por una razón que no tiene nada que ver con esto, pero también fue detenida, que era el casero del lugar que fue detenido porque también tenía pedido de captura por una causa por violencia de género, pero esto fue algo que surgió en el momento de identificarlo, ¿no? Bien. Nada que ver con la causa, ¿eh? Pero sí estaba el tipo buscado por esto. Javi, ¿hay plafón en Resistencia o en general en Chaco para que esto sea otro caso María Soledad Morales? Mirá, hay una diferencia grande. Porque viste que se lo compara mucho. Sí, vos sabés que se lo compara mucho, pero hay una diferencia importante porque el caso de María Soledad Morales estaba vinculada directamente con el poder de turno y acá no es ese punto. No es que no. Porque en Veneciano se no ejerce ninguna relación de poder de turno, digamos. Allá no te olvides que eran los... Pero es el poder, porque el poder se construye así, con estos agentes trabajando bien inmersos en la sociedad, que parecen otra cosa. Fijate si no tendrán vinculaciones, que estaba en un campo que le había dado el poder. Sí, 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 entiendo a dónde vamos. Pero yo estuve participando activamente en el trabajo que se hizo con el caso María Soledad Morales y si bien esto es muy extremadamente grave, por ahí lo veo bastante distante en cuanto a la relación entre la visión sobre los dos casos. Esto es algo bastante... esto puede ser hasta mucho más nefasto, digamos. Es algo extremadamente grave. El caso María Soledad Morales estaba vinculado al poder, sí, pero era... Fue otro el contexto, fue otra la historia. Acá, allá en el caso María Soledad Morales había una situación en la que en un baile la habían llevado a ella y la desapareció... O sea, el punto es el siguiente, desaparecieron las dos, eso está claro. Y nunca más apareció con vida, eso está claro. Pero eso es por ahí el contexto en el que pudo llegar a emparejarlo, ¿no? Pero hay una diferencia en cuanto a... el enojo de la gente es tremendo. En el caso Morales recuerdo que fue conmocionante para toda la Argentina, igual que este. Y hoy hay una marcha, ahí sabremos cuánto es el enojo de la gente. No es que dependa de eso, pero a veces hay que movilizar para mostrar. ¿No? Y habrá una marcha que no sé si estará Pelón y si será marcha del silencio, pero otra vez vuelve a aparecer todo eso en la cabeza, ¿no? Mira, el enojo acá es enorme. Aparte vos tenés un valor agregado en esto, que en aquel tiempo todavía no existía esto de los movimientos feministas. No existía por ahí un control tan fuerte por parte de las mujeres hacia este tipo de situaciones. Había otro tipo de contexto social. Entonces acá lo que tenés en la provincia de Chaco y con esta situación es que los sectores que están afectados a esta lucha contra la violencia de género están tan arraigados y están tan fuertes que hay otro tipo de contexto de depresión. Bueno, yo no la leí todavía, Mazina, no sé, desayuname vos y ya pasó. La ministra de Género de la Nación, decir algo sobre el tema. Enviaron personal a la provincia que está controlando que esto se haga rápido y que se haga bien. El Ministerio de la Mujer estuvo presente con personal en este lugar. Si mandaron gente, aparte hay un control muy fuerte por parte de que no se pierda absolutamente nada. Está bien, pero no está diciendo todo, disculpadme lo contrafáctico, pero los conocemos a todos los actores. No están diciendo todo lo que dirían si el responsable de esto, o el sospechoso de ser responsable de esto, hubiera sido un socio político de, no sé, ahí están cerca de Jujuy, Gerardo Morales. O cualquiera, o cualquiera, cualquier persona que haya hecho esto habría salido por todos lados a decir que era terrible, acá nadie está hablando desde lo político en esto. Aparte impacta en la provincia, en una realidad política pesada, en la que esto hace bajar muchos puntos a la gestión. No a la gestión, pero sí a los candidatos del sector oficialista. Javier, te agradezco muchísimo por la charla que te robó un montón de tiempo, te dejo seguir trabajando y seguramente te volvamos a llamar en la semana, ¿dale? Dale, te abrazo, un abrazo grande para todos, gracias por llamar, y bueno, nada, acá estoy a disposición. Un abrazo grandote. Es Javier Muñiz, que nos atiende desde Resistencia Chaco, periodista de ADN Resistencia.